Mientras se hace el puchero, aquí aprovechamos cada minuto con tanta canción que os tengo que cantar. Y nos vamos de México a Puerto Rico, que yo desde casa viajo mucho y conozco mucha gente. Con Chayar. He intentado casi todo para convencerte, mientras el mundo se derrumba todo aquí a mis pies. Mientras aprendo de esta soledad que desconozco, me vuelvo a preguntar quizás si sobrevive. Porque sin ti me queda la conciencia helada y vacía, porque sin ti me he dado cuenta, amor, que no renaceré. Porque he ido más allá del límite de la desolación, mi cuerpo, mi mente, mi alma ya no tienen conexión. Y te juro que lo dejaría todo porque te quedarás, mi credo, mi pasado, mi religión. Después de todo está rompiendo nuestros lazos y deja sin pedazos este corazón. Mi piel también la dejaría, mi nombre, mi fuerza, hasta mi propia vida. Y qué más da perder si te llevas de todo mi fe, que no dejaría. Duelen más tus cosas buenas cuando estás docentes. Yo sé que es demasiado tarde para remediar. No me queda bien valerme de diez mil excusas cuando definitivamente sé que habrá de más. No me queda bien valerme de diez mil excusas. Aunque te vuelva a repetir que estoy muriendo día a día. Aunque también estás muriendo tú, no me perdonarás. Aunque sin ti haya llegado al límite de la desolación, mi cuerpo, mi mente, mi alma ya no tienen conexión. Si no me quedas muriendo tú, no dejaría todo porque te quedarás, mi credo, mi pasado, mi religión. Después de todo está rompiendo nuestros lazos y deja sin pedazos este corazón. Mi piel también la dejaría, mi nombre, mi fuerza, hasta mi propia vida. Y qué más da perder si te llevas de todo mi fe. Lo dejaría todo porque te quedarás, mi credo, mi pasado, mi religión. Después de todo está rompiendo nuestros lazos y deja sin pedazos este corazón. Mi piel también la dejaría, nombre, mi fuerza, hasta mi propia vida. Y qué más da perder si te llevas de todo mi fe. Que no dejaría. Eso es todo. Besicos.